Mira, te voy a explicar cómo es la cosa No, no tengo novia Pero no tengo novia porque ahorita Yo quiero estar soltero Quiero concentrarme en mí Quiero Quiero autodescubrirme Y todo eso, o sea Pero es porque ahorita Ahorita solo importo yo Y solo quiero estar concentrado en yo ¿Vale? Literal O sea, estoy soltero porque quiero Hola Rox Está cerrando ciclos Exacto, estoy cerrando ciclos y me tengo que autodescubrir Quiero ver Que quiere Rafael Que busca Rafael Y todo eso Que no la pregunte De sí o no, mijo Pues ya te contesté Vale, vamos a ver esta Los 10 ítems más caros de los videojuegos Cartas que valen más que coches Skins que cuestan lo mismo que una casa ¿Cómo es esto posible? En el mundo de los videojuegos Hay ítems legendarios de un precio desorbitado Y en el improbable caso De que consigas agenciarte a alguno de ellos Vas a tener la jubilación El rey Constantinopla Se quiere descontacionar Sin anticipada Por eso, en este vídeo veremos Los 10 objetos in-game Más caros de la historia de los videojuegos Y las más que sospechosas historias Que hay detrás de cada uno de ellos Pero, ¿sabes qué? ¿No te va a costar un duro? El patrocinador de... Pararara Doxeo del... Parapapá Gratuito Papapá Inmerso Papapá De Bitcoin Y resultó ser una estafa La gente se borraron los bolsillos De 140, eh Curiosidad El artículo más caro jamás vendido En un metaverso Es este vergonzoso cacho de tierra En Decentraland Costó 2,4 millones de dólares Iba a 2... Oye, Rox ¿No ocupas gráfica en Nvidia De serie de S para arriba? ¿Qué? Eh... Pues... Una 40 Es una 40 2,4 Hola, Adrián Mira Yo todavía no voy a entender esto Porque... O sea, esto no es un juego Pero... Pasó en la vía real Y hubo un güey que... Estuvo vendiendo parcelas En una isla Eh... Que para que tu casa y todo eso Cuando en realidad no habían casas El güey no era dueño de la isla Y no había nada construido Y aún así la gente Metía su tarjeta Y compraba parcelas Que terminaron siendo como NFTs O sea, lo que no entiendo es ¿Cómo vos vas? ¿Inviertes tu dinero? No, es que había... Hermano, una imagen puede ser editada O sea... Discúlpame 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 Pero por lo menos yo Prefiero hacerlo a la antigüita De que si voy a comprar una casa O una parcela Me gusta Ir a verla en persona A ver si es tal... Tal cual como la escriben en la imagen O la enseñan en la imagen Discúlpame Pero a mí me gusta... A mí me gusta la antigüita Que es ir y revisarlo en persona El lugar, eh Literalmente ahorita que estoy ayudando A comprar a mi madre Una casa Eh... Literalmente Cada vez que aparece una casa Voy con mi madre A revisar la casa Para ver si vale la pena Sí o no Comprarlo O el precio FPS Pero aunque dos millones y medio Sea una cifra de zorro Ah sí Lo estuve viendo No está ni cerca del top Tienes que crear una cuenta Top uno de esta lista O bueno Eso fue lo que gustó Cuando lo compraron El 23 de noviembre de 2021 Mira tú por dónde Justo en el pico de valor De Decentraland Así que la... Parcela ahora valdrá Unos 3,50 Riposo Literal Continuemos Tampoco contaremos Ningún juego físico En este top Así que nada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo olvidar Que Mark Zuckerberg Estuvo vendiendo Disque casas virtuales Para la Quest? Y lo peor de todo No es que te estaban Vendiendo casas así Mira es una casa virtual Cómprate una Por 10 dólares Y ya está No Sino que te estaban Comprando el precio De una casa de verdad O sea Mark Zuckerberg En serio Tuvo un rugido De tripas Que dijo Te vendo una casa virtual Al precio De una de verdad No te sirve de nada Pero te la vendo Nada de cartas Pokémon Legendarias Nada de Super Mario Bros En el embalaje original Y nada de ediciones Coleccionistas De Elden Ring En esta lista Nos ocupan Los 10 objetos virtuales Hola Curizo A veces te veo Curizo en Discord Diciendo Curizo está En su Discord Jugando ¿Cómo está Eva? Ya sé Que es Beatriz Que es Bea Pero yo le voy a decir Eva ¿Por qué? Porque puedo Porque me da la regalada gana Porque puedo Porque quiero Porque me da la regalada gana Más caro jamás vendido Así que skins Cosméticos Vehículos Cosas del estilo Y para sentar una referencia Y que las comparativas Sean más sencillas Vamos a utilizar El juego revelación De 2023 Como base De todo este ranking El Forspoken Este juego salió a la venta Hace un par de meses Con un precio De 80 machacantes Bastante caro Para el jugador medio Y aún más Para la compañía Porque se vendió Tan mal El que cerraron El estudio Que lo hizo Y el Según tengo Eva dice Que le parece feo Que la llame Se va Pues me alegro ¿Sabes por qué? Porque la vida No es justa Allá podrá no gustarles X cosas Pero adivina Que la vida No es justa Y aunque no te guste Me haga seguir ahí Así es la vida Así es la vida Por ejemplo Yo en mi barrio Todos los días Habían Piun 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 No me gustaba Pero bueno hermano Era eso O mudarme de barrio Y adivina qué Estaba costoso Muevas de barrio Entonces me acostumbré Pero no me gustaba Pero me acostumbré Así es la vida El director ejecutivo De Square Enix Tuvo que dimitir Pero bueno Un videojuego De 80 pavos Usémoslo como base Bastante caro Miras por donde lo mires A no ser No la casa Todavía sigue estando ahí No la casa Todavía sigue estando ahí O sea Podría estar Podría estar aquí En España Pero la casa Todavía está ahí La casa todavía está ahí La casa no se vendió La casa está ahí Que lo compares Con el número 10 La masa Echoing Fury De Diablo 3 Por la que se llegaron A pagar 15 mil dólares O lo mismo Que te cuesta un Mercedes L Hermano Aquí en España No saben vender casas Primero que nada Una casa Pequeña Que está En la principal Te quieren cobrar 100k Por comprar la casa 100k Una casa pequeña De un piso Pero No Es que vale 100k Porque está En la principal Hermano Mi país Casa Que está en la principal Casa esquinera En la calle principal Todo esto Ocupa más de media cuadra Se ocupa más de media cuadra Hermano Tres pisos Tres pisos Garaje Y puedes poner un local Si es que quieres 100k 100k Vale la casa Vale la casa Literal Casa que está por la principal Esquinera Ocupa más de casi media cuadra Tres pisos Garaje Dos salas Un montón de cuartos Tres baños Dos balcones 100k Aquí en España Por una mierda De casa Que es de un piso Y que está mal construida 100k Hermano No saben aquí vender casas Con más kilómetros conducidos Que de aquí a la luna La historia de la legendaria Echo in Fury Es bastante curiosa Para tener la ínfima posibilidad De encontrarla A ver si me regalas O sea No tengo yo un coche Y te voy a regalar un coche Tu personaje debería tener Al menos nivel 60 Que no es ninguna tontería Y para rematar No solo tenía el daño Más alto De cualquier arma A una mano Sino que su daño Estaba bugueado Y pegaba como un tren De mercancía Después de pancharla Para compensar Le añadieron la habilidad De estaquear Velocidad de movimiento Y ataque Por cada enemigo eliminado ¿Cómo murió este juego? Por cierto ¿De qué isla eres tú? Del hierro Oye Este juego Oye Este juego ¿Cómo murió? O sea En su momento Cuando recién salió Todo el mundo Todos los streamers Jugaban este juego Que Rike Y todo esto Y después Y después de un mes El juego murió Ya casi ningún streamer Lo vi jugando ya Al Diablo 4 La Echo Infury Es tan poderosa Que si te despistas Cría a tus hijos Eso explica Más o menos El precio de esta masa El ítem en cuestión Fue comprado y vendido Durante un tiempo Por una cantidad Que rondaba los 300 dólares Hasta que un jugador Se dio cuenta De los stonks Que tenía entre manos Este jugador anónimo Disparó el precio Y finalmente consiguió Vender su Echo Infury Con robo de vida La máquina de DPS Definitiva A otro jugador Por unos 15 mil dólares Lo cual es menos Ah bueno Se forró Al wey le costó El arma Le costó 500 El wey después Te lo vendo a 15 mil Ah bueno No duplicó el precio Lo triplicó Cuatroplicó Y quintuplicó Bueno 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 Pero Ay hermano La gente con dinero No sabe en qué es Atarse su dinero Ay wey Ay wey Los de la mitad Que el número 9 El hierro es como Murcia No existe El lado bueno Que aquí no estamos Rodeados Rodeados de marroquíes El lado bueno Que aquí en la isla No estamos rodeados De marroquíes Ni de personas De color Porque O sea Si llegan aquí En barco Pero después Se van A Madrid O a España A Madrid O a Barcelona Así que Por al menos Aquí en esta isla No tengo que estar Preocupado De que De que a mi mujer Se la esté sumando Un marroquí Hermano A ver España Ponte las pilas Porque comienza a haber Más Marroquís En España Que los propios españoles Están teniendo Una Invasión Pasiva Porque cada vez Hay más Marroquís En España Y ustedes Se hacen los locos Se hacen los locos En serio Cuidado Cuidado Gold Magnate De EVE Online Con un precio de venta De 33 mil dólares EVE Online Es el icónico MMO de exploración espacial Del que probablemente Hayas oído hablar Por sus números exorbitados Conflictos entre coaliciones Que destruyen naves Valoradas en cientos De miles de dólares Tensiones diplomáticas Incluso Es conocido A chicas Que literalmente Son de España Y no quieren estar Con un español Sino que quieren estar Con un marroquiano O con uno de estos Árabes aquí Que Eo Recordemos que su religión De cómo tratan A la mujer En su cultura No es la mejor Y aún así Y aún así Quieren estar Con ellos Hermano Algo malo Está ahí Algo malo Hay ahí ¿Eh? Un trasfondo De megalomanía aguda Lo curioso De la Gold Magnate Es que se daba Como premio En torneos especiales No había otra manera De conseguirla En total Tan solo Cinco Gold Magnates Fueron distribuidas Y recordemos En Evo Online Si te destruyen La nave Te la destruyen De verdad No puedes pasar Por una gasolinera Espacial Y que te la dejen Como nueva Como si fuera Need for Speed Tienes razón En Evo Online Si a ti te destruyen La nave Te la destruyen Y lo que hacen Después de destruirla Es ver si pueden Sacar materiales O cualquier cosa Que ya has tenido Adentro de tu nave Por ejemplo Vos tenés una nave Y ahí tenías Todo tu dinero Digamos Y te destruyen La nave Van a aprovechar A revisar Hasta el último Fragmento De pedazo De tu nave Para ver si Pueden sacar Algún objeto No es en serio Que el propio Manly Ha dicho que la tiene Aparcada En una ubicación Secreta Y que no la piensa Mover jamás Todo el mundo Sabe que es él Quien tiene la nave Más cara del juego Una nave decorativa Con menos capacidad Defensiva Que una lechuga Sabe que a la mínima Que la saque del hangar Se la van a estallar Porque así Es la ley de la calle Y lo que es más curioso No, no Lo van a amenazar Conociendo la historia Que he visto De even online No se la van a destruir Van a tratar De robársela O lo van a Arrinconar Lo van a arrinconar Así Yo que sé Una facción O un grupito Lo va a arrinconar Diciendo O nos das la nave O la destruimos Preferimos destruir Si no nos la das Preferimos que se destruya Antes que la sigas teniendo Entre naves destruidas Y el caso De un jugador Que reventó Su gold magnate Al dejar de jugar If online Diciendo que Solo son píxeles Vaya chat A día de hoy Solo quedan Dos naves De este tipo Dos neuronas Tiene el tipo Que pagó Por el número 8 El trabalenguas Del Ethereal Flame Pink War Dog Courier En Dota 2 Con un precio De compra De 38.000 dólares En Dota 2 O como a mi me gusta Llamarlo Defense of Ancients 2 Tienes un NPC Llamado Courier Es básicamente Un mensajero Que transporta Items Desde la base Hasta tu ubicación Juraría Que no tiene Una ficha De platino Y como cualquier Cosa que se mueva En un MOBA Hay un montón De skins Que puedes comprarle La cosa Es que este Courier De 38.000 Pavos Es de un color Que ya no se vende Al principio Valve se topó Con bastantes bugs En los colores De los cosméticos Por lo que rápidamente Limitaron las skins A un set De 10 colores Entre los que No se encuentra El rosa Por eso Un skin de colores Previos al cambio Es más caro Que el seguro De Optimus Prime El War Dog Es el tipo De courier Más inusual Y caro De todos O sea Lo que pasó Aquí Es que se volvió Una edición Limitada Y al ser Una edición Limitada Digamos Como en una subasta Yo que sé Digamos La skin La skin Te vale Yo que sé Digamos Que en su momento Te valió 30 dólares Digamos Así Por poner un ejemplo Por poner un mínimo Entonces tú Tú la tienes Es tuyo Y digamos Que en una subasta Cuando algo Comienza a ser Limitado O escaso Comienza la gente A ver Que tú tienes Esa cosa Y te comienza A ofrecer A ofrecer dinero Digamos La gente La gente Sabe Que te costó 30 Pero que Como sabes Que Ya no hay más De este color La gente Te va a ofrecer Un poquito más Y de seguro Así fue Tipo Alguien le ofreció Que si valió 30 Alguien le ofreció El doble Otro vio que le ofrecieron El doble Y dijo No, no, no Mejor véndela a mí Yo te doy 90 Y así hasta llegar Al precio de Bueno Los 38k Tyrial Flame Es lo mismo Para los efectos Y el rosa Lo mismo Para el color Si lo sumas todo Tienes la combi completa Así se entiende Como el usuario De Reddit Conocido como Pada Se consiguió Meter en el bolsillo Casi 40.000 dólares Por su venta Pero el muy tolete Se equivocó de juego Si quería hacer dinero Se tuvo que haber metido En el número 7 Amsterdam En Second Life Que se vendió En 2007 Por 50.000 dólares Second Life Es una pesadilla febril Era el metaverso Antes de que se pusieran De moda los metaversos La primera vez Que leí sobre este juego Fue en un ejercicio Del workbook Y se veía Tan mal y absurdo Que pensé Que era mentira Pero vaya si es real Es un juego De principios De los 2000 Que sigue en activo Y que por algún motivo Sigue teniendo gráficos De la play 1 Second Life Aspira a recrear El mundo real No necesariamente Una escala 1-1 Pero si con el suficiente Detalle Personalización Y actividades Como para que tenga sentido Vivir una segunda vida Dentro del juego De ahí el nombre Básicamente un MMO De los Sims Para que os hagáis una idea Pero bien ¿Cómo acaba alguien Pagando 50 stacks Por Amsterdam? Es por el serio Porque en esa zona del juego Se venden servicios Servicios del Tipo que se pueden adquirir En Amsterdam Ya sabéis Esa clase de servicios Que me desmonetizaría En el vídeo Si entro en mucho detalle Pero sí En Second Life Puedes visitar Esta patética recreación De Amsterdam Y pagar por aquello Y por lo otro Por lo que si eres El propietario de las tierras Te podrás quedar Para que lo entiendas En Amsterdam esto En los lugares A donde ven en esto O a donde En su sector A donde solo vas a encontrar esto Se le llama La zona verde Lo otro Se le conoce Como la zona roja Así que Ya sabes Con una buena parte De los ingresos Que se generen Así que Feudalismo Han Han inventado El feudalismo No se os puede dejar solos Poco se sabe Del nuevo propietario Pero el anterior dueño De la ciudad Quien se le conocía Bajo el nombre Del usuario Stroker Serpentine Dijo que vendió Los terrenos Para centrarse En un nuevo Y mayor Negocio de adultos No sé como Las autoridades No han clausurado El sótano De los horrores Que es Second Life Pero mejor Paseamos al número 6 El Op Dragon Lore Suvenir En Counter Strike Global Offensive Por 61.000 dólares Ya estábamos tardando En llegar a las skins De Counter Strike Por 60.000 pavos Puedes llevar una ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que las skins Son como los NFTs Lo cual es curioso Porque Sacas una NFT Que es un dibujo No funciona Pero una skin Que en sí Es un dibujo En un juego Sí funciona Curioso Curioso Una vida normal Durante más de 5 años Sin tener que dar Un palo al agua Y por algún motivo Eso vale lo mismo Que un sniper En CSGO A ver A ver sí Pero Tenga en cuenta De que si yo Por ejemplo O sea Lo que vuelve valioso Este objeto Es La escasez Por ejemplo Digamos que solo hay Una skin Una skin de estas Que vale 61 ¿No? Digamos que yo juego CSGO Un cofre Justamente me toca Este skin A lo cual Ya hay 2 skins Así que su precio Se mantiene igual O comienza a bajar Un poco Esta es una skin Dragon Lore Que está bastante guapa Y rechulona Pero de ahí No se saca su valor Veréis Se trata de una skin Souvenir La cual es bastante Exclusiva Las skins de este tipo Solo se pueden conseguir En las cajas Que se dropen Ya tengo esa Esa cosa Y recién me interesa Ay sí Ya Sí Sí Ya Durante las competiciones Oficiales de Counter Strike Y el Up Dragon Lore Es el drop más raro De las cajas Que se lanzaron Durante el campeonato De Boston De 2018 Cajas las cuales Se venden entre 1000 y 1500 dólares Ah bueno Ah bueno Hermano La gente que paga Ese precio Por un cofre Que no está asegurado Que te toque Porque no No te va a tocar Porque recordemos Que eso es como Jugar a la ruleta Te puede tocar el previo Como puede que te toque Un pedazo De mojón Ay bueno Hermano Es que es que La gente La gente con dinero Lo gasta La gente con dinero Gasta el dinero A día de hoy A esto Le tienes que Qué bonito sería Tener ese dinero Y gastarlo En pendejadas Qué bonito Sumar que la condición De la skin Es Factory New En CSGO Las skins pueden tener Distintos grados De imperfecciones Que van desde Las comunes Battle Tested Que parece que les dieron Una refriega Con papel de lija A las legendarias Factory New Que conservan el diseño A la perfección Además Este op tiene Un montón De pegatinas Exclusivas En perfecto estado Y además Está firmada Por Skadoodle El MVP Del campeonato De Boston Que conmemora Esta skin Si lo sumas todo Resulta en que Este op es una pieza De coleccionista Como pocas otras Que vale lo mismo Que un BMW nuevo Y a saber Por cuándo Se podrá llegar A revender Imagínate Imagínate vos Tener esa skin Imagínate vos Tener esa skin Y que te haques La cuenta Hermano A ti te toca Este tipo de cosas Vos lo que tienes que hacer De inmediato Es crearte una nueva cuenta Vos lo que tienes que hacer Es crearte una nueva cuenta Para Para Coger esa skin Y mandársela Pero Que en esa En esa nueva cuenta Nadie sepa Que tú la tienes Literal Nadie sepa Que tú la tienes Para que os hagáis una idea Esta compra fue en 2018 Y las pocas Hope Dragonlord Similares Que hay en circulación A día de hoy No bajan de los 400 mil dólares Por eso ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! Hipotético precio Te podrías comprar 4 unidades Del número 5 La M4A4 Howl En Counter Strike Global Offensive Por 100 mil dólares Aquí ya estamos entrando En el rango de precio De las casas Y en un terreno Un tanto turbio Veréis Algunas veces La compraventa De artículos y cosméticos Ingame Se realiza de forma externa Es decir Que los involucrados No utilizan el mercado Público del propio juego Sino que hacen intercambios Por Paypal O con transacciones De criptomonedas Así que no hay registro Nada, nada, nada A mí con criptomonedas Ni Nada, nada, nada Nada, nada A mí con criptomonedas Ni me pagas Ni nada No, nada Nada Y tampoco con Paypal A mí transferencia bancaria Directamente Directamente Oficiales Por decirlo así Exactamente eso pasó Cuando un coleccionista chino Se gastó en torno A 100 mil dólares En esta legendaria M4A4 Al igual que el op Del top 6 Esta M4 Está en unas condiciones Perfectas Reluce una inusual skin De aullido Que ya de por sí Se vende por miles Y miles de dólares Y las combina Con 4 pegatinas Conmemorativas En perfecto estado Del evento De Catwiz De 2014 El diablo Se viste de Valve Como las skins Se empezaron a vender En 2013 Tener 4 pegatinas Perfectas De un evento De 2014 Es algo Extremadamente único Y por si fuera poco Esta M4 Es stat track Es decir Siento que Los demás puestos Son Ni lo creas O sea Hay muchos juegos Que Que tienen sus cosas caras Que tiene una pantalla Que contabiliza las skins Que su dueño ha hecho Con ella Ya sabes Para fardar de tu skin Un poquito más Pero si alguien puede Fardar de skins Ese es el poseedor Del número 4 La AK-47 Wild Lotus De Counter Strike Global Offensive Sabes que es lo peor De todo que la skin Ni siquiera está tan buena Otra vez que se vendió Por 160.000 dólares Eso corresponde A casi 8 años Y medio de trabajo Con el salario medio En España Y es la venta más cara De la historia de CSGO La fórmula para acabar Con este tremendo precio Es la misma que antes La serie de Wild Lotus Para AK Es extremadamente escasa Solo llegaron a haber 3.000 skins de estas Y a día de hoy Incluso las que están En unas condiciones lamentables Se venden por más de 2.000 machacantes Eso Sumado a que tiene 4 pegatinas De 2014 En perfecto estado Que combinan muy bien Con la skin Y que el anterior dueño Se la prestó A un jugador De FaceClan En un torneo De 2022 Explica la gigantesca Ah vale Se la presto Dime Dime que Dime que Se lo devolvieron Porque Hermano Yo tengo O sea Yo tengo un skin De 160 Presta Huevos Que te la presto Huevos Con que te la presto Huevos Hola Melvi Huevos 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 Aunque quien sabe Tal vez Eso hizo que el valor aumentara El préstamo De que apareciera En una competencia Tal vez eso hizo que el valor El valor subiera Así que quien sabe La etiqueta que cuelga Destaca La skin fue vendida En Buf Literalmente se llama Buf La mayor plataforma De tradeo de skins De CSGO en China Por una cantidad Que no llega a la mitad Del número 3 La estación espacial De Crystal Palace En Entropia Universe Por 330 mil dólares Y te estarás preguntando Que puñetas es Entropia Pues lo mismo pensé yo Si lo buscas Tiene una comunidad Diminuta No tiene ni 2000 personas En su comunidad de Reddit Lo que se ve Eclipsado por los 800 mil Escape from Tarkov O el millón 800 mil De Elden Ring Es incluso menos Que el de Forspoken Pues os explico Este juego de los c*** Es el precursor De los videojuegos Play to Earn Entropia Es un MMO Ambientado en un universo virtual Lleva activo Desde 2003 Y es un tostón Los gráficos No han evolucionado Casi nada Desde que lo crearon La historia Y el gameplay Son un podrio Nadie juega a Entropia Porque sea un juego divertido El atractivo de este juego Está en su pionero Sistema de transacciones Veréis En Entropia Puedes comprar dinero del juego Que se llama PED A cambio de dólares Con un tipo de cambio fijo De 10 a 1 Es decir Que por un dólar Puedes comprar 10 PED Y en cualquier momento Puedes revertir los PED Que tengas De vuelta a dólares Menos una pequeña comisión Que se quede el juego Y ya está ¿Veis? Para especular sobre una basura de juego No se necesita la blockchain Es que imagina si es rancio Todo esto Que hasta vendieron licencias bancarias Dentro del propio juego Básicamente lavado de dinero Creo que en primer lugar Supera el medio millón Mira Te voy a ser sincero Esos juegos O sea El puesto que acabas de decir Suena a lavado de dinero Suena a lavado de dinero Mete dinero Para tener dinero en el juego Y a la misma vez Puede vender el dinero de juego Para Ganar dinero en la vida real Hermanos Eso suena a lavado de dinero Suena a un lavado de dinero Más de préstamo E hipotecas in-game En este sistema de pesadilla de entropía Puedes comprar parcelas de terreno O incluso instalaciones enteras A cambio de dinero real Porque una vez eres el propietario De esos inmuebles Puedes cobrar a otros jugadores Lo que te dé la gana Por los servicios que en ellos se prestan Y como al gastarte tanto dinero La competencia no es mucha Esto es básicamente el feudalismo otra vez Buzz Eric Lightyear Fue el jugador que se dejó Esta millonada infernal en 2009 Para comprar la estación espacial Crystal Palace Que es... Esta horterada indescriptible Lo mejor es que casi 10 años después En 2018 La Crystal Palace Pasó de ser una propiedad individual A tener una propiedad basada en participaciones Con 500.000 acciones en circulación A un dólar cada una En el comunicado El propietario dijo haber conseguido un 17% de retorno de la inversión en 2017 Pero para inversión Le quisieron con el número 2 El club Never Die en Entropia Universe Otra vez por amor a Dios Por 635.000 dólares Aquí ya estamos entrando en el rango de las mansiones Los supercoches y las jubilaciones muy anticipadas Y el ítem merecedor de este precio Es un resorte en un asteroide Un híbrido entre un Hard Rock Café Y una dungeon de sacadores de Fallout 3 Y el que se forró vendiendo las tierras No es otro que John Never Die Jacobs Never Die es un mote Vale, no es su apellido Pues bien, resulta que el crápula de Never Die Siempre tuvo lazos laborales con Mindark La compañía desarrolladora del juego Y parece que les dio buen uso Mira, no me sorprendería que ahí se hayan repartido el dinero O sea No me sorprendería que entre él y la compañía Ahí se hayan repartido un dinero Que no tiene sentido Cuando el asteroide se puso a la venta originalmente En 2004 Había varias pujas activas por 100.000 dólares Incluida la de Never Die Pero a poco de cerrarse la venta Los servidores de entropía se desconectaron misteriosamente Y cuando volvieron a estar online La puja se había cerrado Dando a Never Die como ganador Una irregularidad que nunca se corrigió Ni siquiera 6 años más tarde Cuando Never Die vendió el club Por 635.000 dólares Una jugada rancia Pero no tanto como la del top 1 El objeto más caro Jamás vendido en un videojuego El planeta Calypso en el... Pero bueno, pero porque si entropía... Bueno, pero si... Oh, hermano Este juego está hecho para lavar dinero Hermano Este, este, este... Ay, por amor a Dios Este juego está hecho para lavar dinero Entropía Con un precio de venta De 6 millones de dólares Lo cual Es el final lógico de esta historia Si una estación espacial vale 300k Y un club en el que te escupen en la birra Vale 600k Un planeta... Ay, mi loco Compro... Compro ítem en videojuegos Y ni es importante para yo jugarlo Y después... Y después descubres que... Y después de 10 años descubres que ese ítem Que valía 10 De repente vale 100k Y es como... Pero hermano ¿Qué pasó aquí? Vale 6 millones de dólares Lo mismo que ganaría yo Si la gente que se ve en mis vídeos Se suscribiese También yo La compra se hizo por parte de S.E.E. Virtual Worlds Una compañía basada en la compra-venta De objetos virtuales De la que hay muy poca información Pero la idea es de lo más sencilla Si es rentable comprar un garito espacial Es bastante más rentable Comprar un planeta entero Y todos los recursos que en él se encuentran Incluida la gente Porque esto es feudalismo Todo se vale Pero digo yo Si tiene 6 millones para comprar esto ¿No tendrá 6 euros Para renovar la página web? Es como intentar conseguir la firma digital Tiene un enlace a SoundCloud 6 millones Hace 6 millones de años Que se hizo esto Aunque parece que Por fin están haciendo algo al respecto Lo último que sabemos De Entropia Universe Es que están haciendo Una transición A Unreal Engine 5 Es probable que Con ese importante salto técnico Y la fiebre que hay Por los metaversos últimamente Escucharemos bastante De esta basura En los próximos años Aunque personalmente Todo esto me parece una locura Tanto la compra-venta Especulativa de ítems En un videojuego Como el simple hecho De pagar por un cosmético No sé cuál será vuestra opinión Sobre todo esto Pero yo llevo Ya te lo dije Estos cosméticos Todo esto funciona Como los NFTs La cosa es que Yo no sé Cómo la gente Con los NFTs No funcionó Pero después Con un ítem De un jueguito Que es literalmente Un NFT Si funciona Te lo diré Porque el juego Es muy jugado La skin te cuesta Menos de lo que vale Literal La skin vale menos De lo que vale La skin vale menos De lo que vale Lo que pasa Es que al ser algo Exclusivo O que solo hay Poca Poca Probabilidad De conseguirlo Lo cual Yo que sé Por ejemplo La probabilidad De que todos Consigan Un skin De 100k Es poca Es de una Entre 100 Literal Es de una Entre un millón Pero que te toque Ahí está Entonces la gente Va a ver Que te tocó Ese skin Yo quiero De lo que fuma Este tipo Y aunque el cofre Te costó Yo que sé 200 o 1000 La gente Al ver Que es una skin Rara Va a poner No, no, no A ti te costó 1000 Yo te pago 5000 Otro No, no, no No se la deja a él Yo te doy 10 mil Yo te doy 10 mil Y así O sea Es como una puja Así que El precio Que nosotros vemos Es el precio Del último Wey Que literalmente Dijo ¿Cuánto fue El último Que te Que te Dijo Que te iba a dar Por ese skin? Te dijo Que te iba a dar 100 100k Yo te doy 110 No, no Yo te doy 110 Entonces ahí va O sea Es una puja Es una puja Imagínate Que cierren el juego Mira Lo peor Es que si Normalmente Los juegos No tienen Ningún Reembolso Sí Sí Ahí tienes un punto Melvis Ahí tienes un punto De lo pronto Yo te doy